En la actualidad es muy difícil para los famosos portarse mal sin que el mundo entero lo sepa. Hay demasiados camarógrafos y reporteros esperando captar cualquier pequeño desliz. No tuve relaciones sexuales con esa mujer. En el pasado, aquellos que nos gobernaban no tenían ese problema. Estaban a salvo de los titulares y de las columnas de chismes. Hasta ahora. Porque en este programa la prensa moderna va a desenterrar los secretos de una de las familias más famosas de la historia. Del Papa, que resultó ser una mujer. Y de la era papal más escandalosa de todos los tiempos. Este programa expondrá las vidas privadas de los hombres sagrados de Roma. Si alguna familia hubiese podido ser el centro de atención de la prensa moderna, esta tendría que haber sido la de los Borgia. Este apellido todavía es sinónimo de codicia, lujuria, traición y muerte. Por supuesto que a las cámaras de televisión nunca los molestaron. Ningún titular comprometedor o ningún segmento de video incómodo detuvo su aberrante conducta. Y en una época en la que el poder de la iglesia era absoluto, es difícil imaginar que una dinastía corrupta como la de los Borgia hubiese permitido una prensa libre. Los Borgia eran en realidad una familia española, y la sofisticada corte papal italiana los consideraba personas vulgares y malcriadas. A la cabeza de la familia se encontraba Rodrigo Borgia, el jefe, quien se encargó de fundar toda la dinastía familiar. Su tío era un obispo que, con el paso del tiempo, llegó a ser papa. Rodrigo fue con él a Roma y se le dieron toda clase de honores y beneficios, y, gracias a ello, llegó a ser el segundo cardenal más rico de su época. Rodrigo era el vicecanciller de la Santa Sede, lo cual significa que era el agente comercial y patrón de la iglesia, y estuvo en ese cargo durante cuatro papados. Era una persona muy astuta, y de hecho era muy buen administrador, y de muchas maneras vivió una vida bastante austera. Rodrigo se convirtió en el papa Alejandro VI en 1492, una vez que se aseguró el puesto a través de descarados sobornos y regalías. Además, el nuevo papa tenía un refinado gusto por las mujeres, y a diferencia de otros líderes más recientes, Rodrigo no veía una buena razón para dejar que sus responsabilidades le hicieran reprimir sus gustos. Además de que estaba muy interesado en las mujeres, había algo en Rodrigo que lo hacía muy atractivo, y si tuviera suficiente tiempo, les podría mencionar una larga lista de sus amantes, tanto breves como de muchos años. Se puede decir que tenía un insaciable apetito sexual. Las mujeres persiguen al papa. Pero en los días previos a las negaciones televisadas, y a las confesiones públicas llenas de lágrimas, había muchas otras cosas en las que Rodrigo solía pensar. Asegurarse de que la familia Borgia disfrutara todos los beneficios de su nueva posición, era apenas una de ellas. Se decía que cuando despertaba en la mañana, lo primero que pensaba era, ¿qué puedo hacer hoy para beneficiar a mi familia? Y entonces, una larga lista de familiares cercanos y no tan cercanos, comenzaron a ocupar los principales puestos del papado. Tanto así que un molesto embajador que no era parte de la familia, observó. Diez papados no serían suficientes para satisfacer al enjambre de familiares. Hoy en día, la prensa los hubiera hecho picadillo. Los trabajos de Rodrigo para los chicos. Uno de aquellos predestinados a recibir grandes beneficios era el hijo de Rodrigo, César Borgia. Producto de uno de los muchos amoríos de Rodrigo. Ser hijo ilegítimo, normalmente era un gran obstáculo para el progreso dentro de la iglesia. Pero si algo se desea, se puede obtener. Una serie de retorcidos encargos le abrieron el camino a César, hasta que llegó a convertirse en cardenal en 1493. Y ese fue el primer paso en el camino que lo llevaría al papado. César Borgia es uno de los grandes chicos malos de la historia. En muchos sentidos, es el personaje principal de la obra El Príncipe de Maquiavelo, quien se basó en las costumbres y prácticas de César para mostrar cómo se debía sobrevivir en el remolino de la política italiana, junto con la misma devoción por la familia que tenían los Borgia, que no permitían que nada se interpusiera en su camino. Por ejemplo, en primera instancia, César era un clérigo y luego renunció a sus votos porque, si la familia Borgia tenía que seguir creciendo, entonces él necesitaba casarse para procrear hijos que con el tiempo gobernarían los estados de los que se había apoderado. Tenía cierto entrenamiento militar. Leonardo da Vinci fue su ingeniero militar durante un tiempo, por lo que tenía buen ojo para cazar talentos. A la prensa moderna de seguro le habría fascinado. No era nada inteligente hacer mención del tema de la ilegitimidad, ya que César no reaccionaba nada bien al respecto. Aquellos que lo hacían normalmente pagaban caro por ello. Por lo que la mayoría de la gente evitaba mencionarlo, ya que después de todo, el malhumorado y violento hijo ilegítimo algún día iba a ser el regente de la iglesia. César tenía dos hermanos menores, llamados Juan y Jofré. No sentía prácticamente ningún cariño por ellos. Por un lado sentía celos de Juan, ya que creía que era el favorito de su padre. Y por el otro, respetaba tampoco a Jofré, que se acostó con su esposa. Cabe destacar que Juan también se acostó con ella. Así que había muy poco amor entre los hermanos, lo que hizo que los eventos del 14 de junio de 1497 fueran aún más sospechosos. Al comenzar la noche, Juan se retiró de una pequeña reunión familiar, muy emocionado, porque iba a tener una noche de pasión con su amante favorita. 24 horas después, su cuerpo mutilado apareció en el río Tíber. Y le dijeron al hombre que encontró el cuerpo, ¿por qué no le avisaste a nadie? A lo que respondió, he visto tantos cuerpos flotando o extraídos del río, que uno más no me pareció nada fuera de lo común. Y por supuesto, el crimen nunca se resolvió, pero el cuerpo fue recuperado y enterrado. El papa estaba muy molesto por lo ocurrido. Y dijo, yo sé quién hizo esto, yo sé quién hizo esto. Y siguió hablando en una especie de estado demencial, pero nunca le dijo a nadie quién había sido, aunque eso fue suficiente para desatar una ola de rumores que decían que César había planeado la muerte de su hermano. Rodrigo estaba abrumado por el dolor, pero a pesar de una exhaustiva investigación, nunca se condenó a nadie por el asesinato de Juan. El propio Rodrigo se encargó de investigar a un gran número de los principales sospechosos. Pero nunca se mencionó a César. Y por supuesto, en ese entonces, no existían reporteros medievales que estuviesen determinados a encontrar la verdad a toda costa. Así que el principal sospechoso se salió con la suya impunemente. Borgia Gate, el caso Juan. Así que César había asesinado a su propio hermano. El pobre Rodrigo simplemente decidió no creer en la posibilidad de algo tan espantoso y mantuvo su boca cerrada. Era un asunto familiar. Y por lo tanto, nadie debía meterse en eso. Vamos, señor, investiguelo, vamos. Afortunadamente para Rodrigo, aún tenían su hermosa y vivaz hija, Lucrecia. La princesa Diana de aquella época, a quien él adoraba con locura. Lucrecia Borgia es una de las mujeres más hermosas de la historia. Y nadie debe prestarle mucha atención a lo que Donizetti muestra de ella en su ópera. Era una persona agraciada. Y no sé cómo interpretarán esto, pero tenía un cuello esbelto y unos pechos admirables. Era de buen carácter, pero fue utilizada cruelmente por su hermano César y por su padre para favorecer los intereses de los Borgia. Y solo fue después, en las últimas etapas de su vida, cuando ya todos sus familiares habían muerto, que pudo florecer como persona y promovió el arte y la cultura e hizo obras de caridad y de cuidado de niños, incluyendo a los propios hijos de César. Pero el profundo amor de Rodrigo por su hija no evitó que la utilizara como una herramienta política cuando le era conveniente. Cuando Lucrecia apenas tenía 13 años, la casó con Giovanni Sforza, miembro de una de las familias más acaudaladas e influyentes de Roma. Pero todo se complicó cuando cuatro años más tarde, Rodrigo le encontró una mejor pareja a su amada hija. Así que había llegado la hora de que Lucrecia fuese una mujer soltera de nuevo. ¿Y quién mejor que César para informarle a Giovanni que nuevamente era un hombre soltero? Entonces el encantador hermano de Lucrecia le ordenó a Giovanni que empacara sus cosas y le dejó muy en claro que podía buscarse otra esposa, pero que por el bien de todos, lo mejor era que la buscase fuera de Roma. César, hora de irte, Giovanni. Bien, el matrimonio había terminado, pero aún quedaba sin resolverse el asunto del divorcio. ¿Qué motivos podían alegar? Rodrigo ideó una excusa estupenda. Probablemente sin reírse, sugirió que se divorciaran alegando que el matrimonio nunca se había consumado, debido a que Giovanni era impotente. Giovanni respondió que se había acostado con Lucrecia en cientos de ocasiones y que nunca se había quejado. Y algo más, su esposa anterior había fallecido durante el parto. Entonces preguntó, ¿cómo demonios podría yo ser impotente? Explíquenme eso. Y Rodrigo lo explicó. Su ex esposa estaba embarazada de otro hombre. El humillado Giovanni incluso ofreció probar su potencia sexual en frente de testigos. Al final, por supuesto, Rodrigo se salió con la suya. Lucrecia estaba divorciada y como el matrimonio nunca se había consumado, fue declarada virgen de nuevo. Incluso los cabilderos de hoy en día hubiesen tenido grandes problemas para tratar de convencer al público. Virgen en ridículo. Y había un pequeño problema con el recién adquirido estado virginal de Lucrecia. Tenía seis meses de embarazo. Pero el hijo no era de Giovanni, sino de un apuesto y joven mensajero que la había consolado luego de la muerte de su hermano Juan. Cuando César supo la noticia se molestó como era de esperarse. El mensajero pudo haber huido, pero prefirió solicitar la piedad del Papa. Esa fue una mala movida. Poco tiempo después, el suyo fue otro de esos cuerpos extraídos del Tíber. César había actuado de nuevo. Unos meses después, Lucrecia dio a luz a su bebé y ya estaba a salvo, pues se había casado con Alfonso de Aragón, quien era hermano de la esposa de Jofré, que a su vez había sido muy generosa con los jóvenes Borgia. Sin embargo, era una atracción genuina. Por primera vez en su vida, Lucrecia era una mujer felizmente casada, pero su amor por Alfonso no disminuyó el excesivo control que César tenía sobre ella. César a veces viajaba a grandes distancias solo para pasar una hora en privado junto a su adorada hermana. Estaba obsesionado con ella. Le gustaba imaginarse cosas que pudieran divertir o complacer a su hermana. Uno de esos eventos fue el tristemente célebre Banquete de las Castañas. El Banquete de las Castañas fue la orgía para acabar con todas las orgías. Fue organizada por César en el Palacio Apostólico y cualquier persona relativamente importante estuvo ahí, sobre todo mujeres. Además, contrató a 50 prostitutas honestas, que me parece un nombre maravilloso. Hubo comida, bebidas y un ambiente muy alegre. En la primera etapa de la orgía, la gente bailó vestida. Luego, bailaron desnudos y después, a media luz, las castañas fueron arrojadas al suelo y se esperaba que los que estuviesen desnudos, en especial las prostitutas honestas, las recogiesen. Luego, para el gran final, se trajeron finas prendas de vestir que serían otorgadas para el primer, segundo y tercer lugar. premios que se otorgarían al hombre que pudiese copular con el mayor número de mujeres en un momento dado. No sé cuál fue el resultado de la competencia. En el año 1500, la famosa lealtad de la familia Borgia fue sometida a una prueba extrema. Alfonso, al igual que su predecesor Giovanni, ya no era requerido para ser el esposo de Lucrecia. El panorama político había cambiado y la moneda del pobre Alfonso se había devaluado un poco. Para resumir, también tenía que irse. César era el hombre indicado para manejar esas situaciones incómodas. Hubo un torpe intento por asesinar a Alfonso en julio y por supuesto fue una trágica coincidencia que falleciera debido a una hemorragia interna en agosto de 1500, apenas un mes después. Y aquellos desafortunados que fallecían a causa de esas hemorragias, rara vez se les detectaban las marcas de estrangulamiento en el cuello. Alfonso, la gran incógnita. En la actualidad, esa clase de incidentes jamás serían ocultados por la prensa. Alguien en alguna parte daría a conocer algunos detalles. Alguien en otra parte tomaría algunas fotografías. Y por lo menos, Alfonso se salvó del usual chapuzón postmortem en el río Tiber. Sencillamente lo enterraron en una modesta tumba. Tomando la misma actitud que los políticos modernos cuando algo sale mal, Rodrigo prometió una exhaustiva investigación sobre la muerte de Alfonso. Pero, sorpresa sorpresa, no arrojó ningún resultado. No se encontró nada. Lucrecia estaba descorazonada. Pero César, en una de sus visitas, la convenció de que eso era lo mejor. Lucrecia regresó con su familia y reanudó su antigua vida. Los Borgias se salieron con la suya una vez más. Para ese entonces, César sufría los embates de la sífilis. Y a pesar de que no tenía que preocuparse de que apareciera fotografías suyas poco atractivas en la prensa, a diferencia de las celebridades de hoy en día, con frecuencia usaba una máscara para cubrir las terribles llagas del rostro. Pero el deseo de poder de César permanecía tan fuerte como siempre y juró enfrentar a quien se le cruzara en su camino. Uno de los métodos favoritos de César para deshacerse de aquellos que lo retaban era el envenenamiento. Nadie sabe cuántas víctimas murieron con una copa en sus manos, escuchando el sonido de un brindis mientras veían la imagen de un sonriente Borgia desvaneciéndose ante sus ojos. Y resultó extraño que fuera el veneno lo que matara a Rodrigo Borgia, quien falleció en 1503 luego de tomar accidentalmente una copa envenenada que estaba dirigida a otra de las desafortunadas víctimas de César. Esa sí que es una sorpresa. El Papa tomó la copa equivocada. César finalmente decepcionó a todos sus enemigos en Roma al morir en plena campaña en España en 1507. Lucrecia Borgia, a quien la historia convertiría en Paria, murió mientras daba a luz en 1518 a la edad de 39 años. Lucrecia tenía reputación de envenenadora y Donizetti en su ópera insiste en ese punto. Pero creo que debe ser visto dentro del contexto de la historia familiar. A ellos les gustaba envenenar a la gente y ella sencillamente se volvió parte de eso. Pero no creo que a Lucrecia le agradara envenenar a sus víctimas, algo que otros miembros de su familia sí disfrutaban. La familia Borgia finalmente se hundió en la oscuridad y el sueño de Rodrigo de formar una gran dinastía no se materializó. Se había propuesto hacer que el apellido Borgia fuese inmortal y al menos en ese sentido sí tuvo éxito, pero apenas como un epíteto de maldad y un punto de referencia de cuán bajo pueden caer los humanos. Hubo una época en la que era inconcebible que una mujer fuera primer ministro o que se lanzara a presidenta. Era imposible imaginarse que algún día fueran las directoras de algún diario importante o que ocuparan altas posiciones en el mundo de los negocios. Las mujeres han sido ignoradas a través de la historia e incluso en la actualidad hay una gran cantidad de asuntos en los que no son tomadas en cuenta. El papado en particular siempre ha sido un territorio masculino. Todos y cada uno de los papas buenos o malos honestos o corruptos siempre han sido hombres. Un papa mujer aún es inimaginable. ¿Será eso cierto? ¿Acaso pudo ser posible que una mujer papa haya regido a sus seguidores sin que se dieran cuenta de que no era hombre? ¿Cómo reaccionaría la prensa moderna si una historia como esa llegara a sus oídos? Por todos los cielos el papa es una dama. Roma a mediados del siglo IX no era la magnífica ciudad de mármol de la época clásica ni la Roma del Renacimiento con sus hermosos palacios e iglesias. En ese periodo de la historia la ciudad estaba en retroceso. Lo único resaltante que tenía es que era el hogar del papa lo que la hacía el centro espiritual del cristianismo. Transcurría el año 857. A través de las calles de Roma se desplazaba una procesión y a la cabeza estaba el mismísimo santo padre el papa Juan. Era un extraño momento de gloriosa ostentación en una época oscura. pero de repente el papa detuvo su paso y se cayó al suelo. Sus asistentes corrieron a ayudarlo y se horrorizaron de ver al supremo pontífice llorando y gritando mientras agonizaba. Se solicitó la presencia de un médico. Había pánico y confusión. El papa lanzó un grito aterrador. Enseguida las empedradas calles se cubrieron de sangre. Acelerada y cuidadosamente se le retiró el hábito al papa. Un gran silencio producto del choque se apoderó de la escena. Fue interrumpido por el llanto de un bebé. El papa acababa de dar a luz en las calles de Roma. En la actualidad esas fotografías se hubiesen vendido por una inmensa cantidad. Por favor otra fotografía solo una más. Santa madre el papa da a luz. Esta es entonces la historia del papa Juan quien resultó ser la papisa Juana una mujer que hizo el trabajo de un hombre en un mundo masculino. Juana siguió siendo una figura controversial en la historia de la religión mucho después del siglo IX. Aún se debatía sobre Juana durante la época de la Reforma cuando los protestantes se separaron de Roma. Los protestantes acusaban a sus oponentes religiosos de querer borrar a Juana de la historia católica. Por su parte Roma rechazó toda la historia y alegó que era una gran mentira ideada por los protestantes heréticos para burlarse de la iglesia católica y desacreditarla. Eso formó parte de una campaña para desacreditar a la iglesia. El papado en realidad no era nada popular y los reformistas pensaron que el papado no estaba de acuerdo con las escrituras. De modo que cualquier historia que le diera un duro golpe al papado era muy útil y fue utilizada de una manera muy polémica por los reformistas para tratar de abatir la antigua iglesia. Pero también debemos recordar que esa historia llegó a ser muy popular entre los seguidores del cristianismo antes de la reforma y cerca de mil cuatrocientos de ellos colocaron un busto de Juana en la catedral de Siena. Si la historia no era verdadera ¿por qué la calle en la que la papisa Juana dio a luz fue rebautizada con el nombre de Vicus Papisa o calle de la mujer papa preguntaban los protestantes? Incluso Martín Lutero el gran reformista de la iglesia del siglo XVI dijo haber visto una estatua en Roma dedicada a Juana y a su hijo. El mayor problema al que se enfrentó la iglesia romana al tratar de negar la historia de Juana fue que sus voceros no se ponían de acuerdo. Mientras algunos negaban que hubiese existido varios devotos católicos explotaban la leyenda para su propio beneficio. Antifeministas dentro de la iglesia promocionaron la historia de Juana como una lección que advertía lo que podía ocurrir si las mujeres ocupaban altos cargos en el papado. Una historia que pretendía ilustrar sobre cómo la ambición femenina descontrolada daba paso a una vil depravación y daños permanentes en la iglesia. Y hay quienes podrían pensar que el transcurrir de más de mil años ha podido dar fin a los debates sobre las mujeres en posiciones de poder. Rosie Boycott, quien fue la primera mujer directora de dos populares diarios británicos, no lo cree así. Cuando se lee una historia sobre alguna mujer en una posición de poder, en los primeros dos párrafos te dicen lo que lleva puesto y cómo lleva el cabello y si tiene hijos. No dicen lo mismo si se trata de un hombre, pero sé que es parte de lo que significa ser mujer y de alguna manera es algo peyorativo, ya que con eso se sugiere que dirige una compañía y tiene hijos y que por lo tanto no está completamente concentrada en los negocios. No hablan así de los hombres. Entonces parece que el debate de los géneros sigue vivo y estaba en pleno apogeo mucho antes de que Juana apareciera en escena. existieron curas mujeres en el siglo V que causaron una amarga controversia. Eso fue demasiado para el Papa Gelasio quien incrédulo dijo Nos hemos enterado de que los asuntos sagrados se han degenerado a tal punto que las mujeres son alentadas a oficiar en altares sagrados así como en otros asuntos reservados para el sexo masculino. Que las mujeres sepan cuál es su lugar. ¿Y cómo fue que la papisa Juana se convirtió en el Papa Juan? Juana supuestamente nació en Inglaterra y se dice que sus familiares eran misioneros. Su padre probablemente fue sacerdote. No existía la regla del celibato para los sacerdotes en aquel entonces. Juana llegó a Roma a mediados del siglo IX. El sentimiento antifemenino de la iglesia no había alcanzado los niveles extremos de la Edad Media cuando las mujeres eran desdeñadas como hombres y legítimos. sin embargo el sacerdocio le estaba prohibido a Juana a causa de su sexo. No se haría ninguna excepción. Solo quedaba un camino abierto si Juana deseaba continuar con su carrera dentro de la iglesia y ese era disfrazarse. Juana llegó a ser notoria justo en el momento en que los sacerdotes comenzaban a renunciar a sus barbas y le presentaban al mundo una apariencia pulcra y afeitada. por lo que la ausencia del vello facial no era algo que la delatara. Presumiendo que Juana no era una belleza y que no tenía la voz de un chico de coro podía lograr mantener su secreto a través de la ropa especialmente los hábitos de los monjes que tradicionalmente no tenían distintivos de género. por fortuna ya no tenemos que pretender físicamente que somos hombres pero es interesante que psicológicamente las mujeres aún tienen que pretender ser hombres no se espera que lleven sus niveles propios de feminidad o la sensibilidad femenina a sus lugares de trabajo. Entonces eso fue lo que hizo para el mundo exterior ella sencillamente era un hombre Juana se convirtió en Juan e increíblemente nadie pareció darse cuenta. y las ambiciones originales de Juana probablemente no iban más allá de ordenarse dentro del sacerdocio el problema es que Juana era muy buena de hecho demasiado buena era una alumna brillante muy competente a la hora de debatir extraordinaria oradora pública y la gente comenzó a darse cuenta Roma elige un nuevo sacerdote y esa gente eran personas muy importantes que ordenaban sacerdotes ascendían a los cardenales y elegían a los papas al poco tiempo Juana tenía todo un grupo de seguidores que la apoyaban quizás las cosas se le salieron de las manos quizás Juana solo quería disfrutar el ser tan popular y divertirse un poco a costa de la jerarquía de la iglesia pero una vez que comenzó a fingir ya no había forma de detenerse un ascenso siguió al otro y antes de que se diera cuenta había sido elegida como el Papa Juan el sumo pontífice era una mujer y nadie lo sabía al final como en muchas otras cosas al parecer fue el amor lo que le causó la ruina a Juana la única diferencia indiscutible entre un papa y una papisa es la capacidad de dar a luz y si Juana quería que su permanencia en la cabecera de la iglesia hubiese sido más larga realmente no ha debido embarazarse el padre de su hijo sigue siendo un personaje oscuro y sin nombre un antiguo romance desde que eran jóvenes el amante de la papisa las primeras fotografías en la actualidad la prensa persigue incansablemente a cualquier persona que sospechen sea el interés romántico de alguna celebridad existen revistas que se dedican exclusivamente a reseñar la vida privada de los famosos pero en aquella época antes de que existiese la obsesión por las celebridades el amor de Juana pudo permanecer en el anonimato y seguir siendo un humilde clérigo mientras lo observaba llegar a la cúspide de la iglesia y algo que debe reconocerse con respecto a este hombre quien quiera que haya sido es que ciertamente sabía guardar un secreto nadie sabe cuál fue su destino luego de la caída de Juana algunos dijeron que había sido atacado y asesinado por una turba mientras que otros indicaron que había escapado ileso para vivir en el anonimato y qué se supone le ocurrió a Juana luego de su espectacular parto en la calle existen dos versiones al respecto la primera dice que murió a consecuencia del parto la segunda versión dice que la gente estaba tan molesta de que la papisa hubiese dado a luz que entonces la golpearon la ataron a la cola de un caballo la arrastraron por Roma y que eso la mató pero no estoy muy seguro de que esto haya ocurrido aunque si es probable que se hayan sentido escandalizados y horrorizados y qué ocurrió con el hijo de Juana supuestamente salió ileso del ataque de la muchedumbre y creció para convertirse en obispo su madre seguramente ha debido estar muy orgullosa de él la historia del papa Juan tiene una interesante reseña estas son las palabras del clérigo galés Adam de Az quien asistió a la coronación del papa Inocencio IV en 1404 y que escribió en su relato luego de apartar la mirada por el aborrecimiento que le causó la estatua de Juana y su hijo que se encuentra cerca de San Clemente el papa se apeó de su caballo y entró en la iglesia luterana para su coronación allí se sentó en una silla de pórfido con un agujero en el centro del asiento para que uno de los cardenales más jóvenes pudiera corroborar su sexo así que Adam de Az ciertamente creyó que Juana había existido e incluso sugiere que se creó un sistema para comprobar el sexo de los cardenales durante el siglo XV para asegurarse de que algo similar no ocurriese de nuevo menos mal que esos infames días han quedado en el pasado si se va al edificio de las Naciones Unidas o a cualquier ministerio es probable que no se vean muchas por supuesto hubo muchos hombres virtuosos y santos que llegaron a ser papas y gobernaron la iglesia con inteligencia y devoción no todos tenían la vida privada de Satanás pero incluso para aquellos que se lo tomaban en serio había algunas ventajas muy interesantes para comenzar tenían la oportunidad de dar su opinión en asuntos no religiosos los obispos no estaban en el parlamento por accidente estaban allí porque en aquel entonces podían influir en la política no estaban allí solo para representar el bienestar de la iglesia sino para influenciar las decisiones políticas del gobierno de turno todo encajaba bien en un arreglo muy cómodo en lo que hoy en día se conoce como el orden establecido pero últimamente los papas eran después de todo humanos y cuando estaban lejos del escrutinio público eran presa de las tentaciones como cualquier otra persona en años recientes la prensa se ha divertido con los hombres de hábito que se han separado del buen camino con titulares tales como el vicario y la mujerzuela escándalo sexual del obispo alegre la iglesia en crisis sexual hace muchos años nadie tenía que preocuparse por esta clase de titulares vergonzosos por lo que la fachada del papado algunas veces escondía vidas privadas que eran corruptas y embarazosas algunas veces la corrupción permanecía a lo largo de varios papados uno de los periodos de peor fama fue el que se conoció como el reinado de las prostitutas el reinado de las prostitutas es un título estereotipado para un periodo en el que el papado realmente se vio dominado no solo por la nobleza romana sino también por al menos dos formidables mujeres estas dos mujeres y sus familias estaban interesadas en tener acceso a las propiedades papales por las rentas el poder y el prestigio que significaban por lo tanto necesitaban a un papa dócil que les siguiera el juego y es un hecho interesante que durante ese periodo por lo menos un tercio de los papas murió en condiciones bastante peculiares bien sea estrangulados envenenados asfixiados o sencillamente desapareciendo así fue el llamado reinado de las prostitutas Teodora y su esposo Teofilacto eran figuras poderosas y adineradas a comienzos del siglo X en Roma ambos eran senadores y Teofilacto manejaba también la milicia local y controlaba las finanzas del papa en realidad se trataba de una pareja muy ambiciosa y no querían nada menos que gobernar Roma al estilo de los emperadores clásicos desafortunadamente para ellos la iglesia se interponía en su camino así que la solución lógica era tomar el control de esta lo que necesitaban era a alguien que ya estuviese adentro un secuaz y por fortuna para ellos había un candidato su nombre era Sergio tercero quien con un poco de ayuda de Teodora y Teofilacto había sido elegido papa en enero del año 904 para mantener a Sergio dentro de los límites y como un pequeño recordatorio de quien era el jefe Teodora y su esposo le dieron al santo padre a su hija de 15 años Marotzia Marotzia demostró que era una chica muy dulce y al poco tiempo quedó embarazada de Sergio ese niño con el tiempo también llegaría a convertirse en papa Sergio era sencillamente una figura controversial uno de los peores papas de la historia y se enfrentó a una fuerte oposición luego de asesinar al papa león quinto para apoderarse del trono respaldado por supuesto por Teodora y su esposo llegó a la máxima posición de la iglesia para vengarse de aquellos que no le agradaban y uno de ellos era un antiguo papa llamado Formoso la venganza no es una virtud papal y en lo que respecta a Formoso era completamente innecesaria Formoso ya estaba muerto por todos los cielos no lo creo no hay esperanzas para un papa muerto luego de que Formoso ya tenía nueve meses de muerto lo desenterraron lo colocaron en una silla vistiendo los hábitos papales y llevaron a cabo un juicio en su contra ha debido ser muy difícil ya que el pobre hombre no podía hablar para defenderse y no sorprende que haya sido hallado culpable y el jurado sentenció además que al ser culpable todos sus actos fueran invalidados todas sus ordenaciones fueron anuladas y los tres dedos de la mano que levantaba para bendecir a la gente durante su papado se los cortaron esa fue la conclusión del juicio luego recogieron el cadáver y lo lanzaron al río Tíber lo triste de todo esto desde el punto de vista de los paparazzi claro está es que Formoso no estuvo relacionado de ninguna manera con ningún escándalo sexual sencillamente no le agradaba al nuevo papa una vez que Sergio aseguró su puesto en el papado Teodora y Teofilacto asumieron sigilosamente su posición como el verdadero poder detrás del trono del papa la edad de la pornocracia había comenzado pero incluso hasta el plan mejor trazado puede salir mal Teodora y Teofilacto probablemente no previeron que su marioneta moriría luego de apenas dos años en el poder y Sergio falleció inconvenientemente en el año 911 no obstante para ese entonces el poder de la pareja en la corte papal era absoluto era hora de que Teodora actuara y se aseguró de que la transición fuese muy suave seduciendo a su sucesor favorito el arzobispo de Ravenna Teodora prefiere a Ravenna persuadido de ese modo con respecto a su santo llamado y con la mejor preparación para dirigir el papado el arzobispo de Ravenna llegó al trono como el papa Juan X la ceremonia de inducción personal de Teodora le dejó bien en claro donde yacían sus prioridades al principio todo marchaba bien pero al poco tiempo Teodora notó un cambio en su papa favorito lo había comprado con su cuerpo pero el papa al ser todo un desagradecido se negó a seguir siendo manipulado horror de horrores al parecer Juan atendió al llamado religioso y decidió tomarse en serio su trabajo y por supuesto que no hubo una campaña mediática para hacerlo cambiar no hubo un debate televisado ni la ayuda de los directores de diarios que estuviesen decididos a acabar con la corrupción nada de eso poco a poco el papa Juan comenzó a planear un destino independiente para la iglesia separándola deliberadamente de la influencia de Teodora y sus seguidores eso por supuesto no era en lo absoluto lo que ella tenía planeado en el año 924 las cosas parecían cambiar por completo cuando Teodora falleció inesperadamente el papa tal vez pensó que ya estaba a salvo de las desagradables influencias externas pero no podía estar más equivocado porque ansiosa por ocupar el lugar de su madre se encontraba Marotzia quien resultó ser tan despiadada como su progenitora Marotzia aspirante a papa estas eran muy malas noticias para el papa Juan quien pagó un alto precio por ser un espíritu libre en el año 928 Marotzia era igual que su madre y se deshizo del papa ya que notó que los secuaces algunas veces tienen un espíritu de independencia se dio cuenta de que el papa quería que el papado fuese independiente ya que había asuntos serios que no estaban siendo manejados debidamente por ejemplo los invasores musulmanes y problemas similares ella no podía soportar que él fuese independiente así que sencillamente fue arrestado y destituido en una lúgubre noche de ese año el papa juan décimo fue asfixiado con una almohada quien habrá podido dar esa orden los siguientes dos papas león y esteban eran títeres de Marotzia simples sustitutos cuya única función era la de mantener tibio el trono papal mientras su hijo cuyo padre recordarán era el desdichado sergio crecía en marzo de 931 Marotzia lo vio coronarse como el papa juan 11 es la única oportunidad registrada en la que el hijo ilegítimo de un antiguo papa llega a ocupar el puesto desafortunadamente había otro hijo alberico quien estaba menos que encantado de ver a su medio hermano ocupar el más alto cargo de la iglesia alberico alberico había heredado todas las encantadoras características familiares era ambicioso codicioso sediento de poder desagradable e increíblemente despiadado en verdad no era la clase de persona que conviniera tener de enemigo oh hermano alberico desea el máximo cargo y bien el que alberico no estuviera contento con que su hermano fuese el papa no era nada en comparación con lo que sintió al enterarse de que su madre pretendía casarse con Hugh de Provence nada menos que el rey de Italia de repente se encontraba con otra barrera para sus ambiciones y para empeorar las cosas el rey insultó alberico durante la celebración de la boda si tan solo hubiesen estado allí camarógrafos y fotógrafos que registraran el evento alberico no era otra cosa que un hombre de acción y no tenía ninguna intención de soportar que su medio hermano hiciera lo que a su madre se le antojara y mucho menos que su padrastro pudiese interponerse en su camino alberico producto de un matrimonio anterior se sentía mortalmente ofendido por la nueva unión de su madre y pensaba que su posición estaba amenazada por lo que organizó una rebelión todos se rindieron fácilmente porque no les agradaba ver correr sangre preferían una muerte tranquila el papa fue hecho a un lado y se le dijo que solo se ocupara de sus labores sacramentales mientras que alberico asumió el control político de toda el área y eso marcó el final de todos ellos matar a su propia madre y encarcelar a su medio hermano eran tareas cotidianas por supuesto para aquellos que hacían el trabajo de Dios durante el reinado de las prostitutas alberico sencillamente se encargaba de los asuntos familiares y con Marotcia muerta y el papa en prisión las cosas parecían andar bien para que quedara completamente claro quien estaba al mando alberico se autoproclamó príncipe de Roma y senador de todos los romanos quien dijo que el crimen no paga alberico luego se dignó liberar a su medio hermano pero solo para obligarlo a que fuese su esclavo personal para el antiguo papa que había conocido lo mejor de la vida era algo muy difícil de aceptar finalmente murió en la bancarrota tres años más tarde el reinado de las prostitutas llegó a su final con el hijo de alberico octavio quien se convirtió en el papa juan 12 a mediados del siglo 10 pero octavio resultó ser tan moral financiera y políticamente corrupto que sus fieles incluso realizaron un sínodo para deshacerse de él y han podido ahorrarse la molestia su santidad murió en la cama en la cama de alguien más por supuesto pero de cualquier forma en una cama al parecer el enfurecido esposo que lo mató con un martillo no estaba dispuesto a compartir su esposa ni siquiera con el santo padre golpe de martillo para papa lascivo entonces un oscuro periodo de la iglesia llegó a su final pero a pesar de todo en una maravillosa ironía el reinado de las prostitutas una era que se convirtió en sinónimo de excesos sexuales grotescos ayudó a implantar cambios significativos fue el punto de lanzamiento para una reforma uno de los papas secuaces se vio bastante influenciado por las reformas que se idearon en la francesa abadía de Cluny era la de evitar que la iglesia fuese el juguete de las aristocracias algo que siempre había sido y de evitar que los fondos de la iglesia fueran secularizados otra de sus ideas fue la de hacer que los sacerdotes fueran célibes ya que no era posible tener hijos al practicar el celibato con eso se rompía la sucesión continua evitando la tradición de heredar el poder de padre a hijo eso se acababa con el celibato papas célibes durante el reinado de las prostitutas eso sí que hubiese sido publicado en los titulares así es como los Hoy en día la prensa los hubiera hecho picadillo. Los trabajos de Rodrigo para los chicos. Uno de aquellos predestinados a recibir grandes beneficios era el hijo de Rodrigo, César Borgia, producto de uno de los muchos amoríos de Rodrigo. Ser hijo ilegítimo normalmente era un gran obstáculo para el progreso dentro de la iglesia, pero si algo se desea, se puede obtener. Una serie de retorcidos encargos le abrieron el camino a César hasta que llegó a convertirse en cardenal en 1493, y ese fue el primer paso en el camino que lo llevaría al papado. César Borgia es uno de los grandes chicos malos de la historia. En muchos sentidos, es el personaje principal de la obra El Príncipe de Maquiavelo, quien se basó en las costumbres y prácticas de toda la dinastía familiar. Su tío era un obispo que con el paso del tiempo llegó a ser papa. Rodrigo fue con él a Roma y se le dieron toda clase de honores y beneficios, y gracias a ello llegó a ser el segundo cardenal más rico de su época. Rodrigo era el vicecanciller de la Santa Sede, lo cual significa que era el agente comercial y patrón de la iglesia, y estuvo en ese cargo durante cuatro papados. Era una persona muy astuta y de hecho era muy buen administrador y de muchas maneras vivió una vida bastante austera. Rodrigo se convirtió en el papa Alejandro VI en 1492, una vez que se aseguró el puesto a través de descarados sobornos y regalías. Además, el nuevo papa tenía un refinado gusto por las mujeres, y a diferencia de otros líderes más recientes, Rodrigo no veía una buena razón para dejar que sus responsabilidades le hicieran reprimir sus gustos. En la actualidad es muy difícil para los famosos portarse mal sin que el mundo entero lo sepa. Hay demasiados camarógrafos y reporteros esperando captar cualquier pequeño desliz. En el pasado, aquellos que nos gobernaban no tenían ese problema. Estaban a salvo de los titulares y de las columnas de chismes. Hasta ahora. Porque en este programa la prensa moderna va a desenterrar los secretos de una de las familias más famosas de la historia. Del papa, que resultó ser una mujer, y de la era papal más escandalosa de todos los tiempos. Este programa expondrá las vidas privadas de los hombres sagrados de Roma. Si alguna familia hubiese podido ser el centro de atención de la prensa moderna, esta tendría que haber sido la de los Borgia. Este apellido todavía es sinónimo de codicia, lujuria, traición y muerte. Por supuesto que las cámaras de televisión nunca los molestaron. Ningún titular comprometedor o ningún segmento de video incómodo detuvo su aberrante conducta. Y en una época en la que el poder de la iglesia era absoluto, es difícil imaginar que una dinastía corrupta como la de los Borgia hubiese permitido una prensa libre. Los Borgia eran en realidad una familia española, y la sofisticada corte papal italiana los consideraba personas vulgares y malcriadas. A la cabeza de la familia se encontraba Rodrigo Borgia, el jefe, quien se encargó de fundar. Las mujeres, había algo en Rodrigo que lo hacía muy atractivo, y si tuviera suficiente tiempo les podría mencionar una larga lista de sus amantes, tanto breves como de muchos años. Se puede decir que tenía un insaciable apetito sexual. Las mujeres persiguen al papa. Pero en los días previos a las negaciones televisadas y a las confesiones públicas llenas de lágrimas, había muchas otras cosas en las que Rodrigo solía pensar. Asegurarse de que la familia Borgia disfrutara todos los beneficios de su nueva posición era apenas una de ellas. Se decía que cuando despertaba en la mañana, lo primero que pensaba era, ¿qué puedo hacer hoy para beneficiar a mi familia? Y entonces, una larga lista de familiares cercanos y no tan cercanos comenzaron a ocupar los principales puestos del papado. Tanto así que un molesto embajador que no era parte de la familia observó. Diez papados no serían suficientes para satisfacer al enjambre de familiares.